Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche, que melodiosa cantó El son se escucha muy bien, el son que no tiene fin Tocado por Chaputín y con versos de Guillén El son se enciende veloz de San Antonio a Maicín Cuando lo canta la voz de Miguelito Muní Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero El son como el romerillo, me conserva la salud Pregúntaselo a portillo, a portillo de la luz El son para que te enteres, ya me lo quieren robar Y me lo quieren cambiar, hasta el mismísimo nombre Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Tú ves porque me gusta, porque me gusta, porque lo quiero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Como se baila en Havana, como se baila en Havana, como se baila en París Mi son cubano resuena, mi son cubano resuena mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Ok, voy a decir Y repite Muy bien, una vez Una vez Una vez Una vez Muy bien Para bailar Para cantar Para huar a char Mi son tuan o tuan Once again Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, that's it, come on Para bailar Para cantar Para vacilar Dice Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi tierra linda porque te quiero Yo a ti te canto mi son Mi son entero Mi son entero